¡Buen entrenamiento, buen entrenamiento! ¡Tensiones, tensiones! ¡Va, va, va! Aquí hay tensión. A ver, a mí tampoco me gustan las formas de la CGO, pero ni Sid es tan duro como las vainas de tortura de las larvas. Los Locus se llevaron a los nuestros hasta esta zona. Les llevaremos a casa. ¡Piques! Este enemigo explota. Se moverá cuando se le dispare. Muy buenas a todos, seguimos aquí con Gear Tactics. Y bueno, he hecho una misión de historia a la cual por algún motivo no se me ha grabado el audio. Pero no hay problema, porque era simplemente ir avanzando, cogiendo cajitas. Y mientras me iba bombardeando por detrás... Madre mía, me ha costado decir bombardeando, ¿eh? ¡Ojito con ello! Y ya está, era simplemente un poquito de corre, 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 corre. Tampoco tiene mucho misterio, con lo cual no os habéis perdido nada, ¿vale? He hecho un par de misiones más secundarias. Y el caso es que tenemos ya otra misión de historia, acto 2, capítulo 4. Bueno, como habéis visto al principio, sobre todo os he enseñado, pues, una cinemática que había. Un nuevo enemigo que había. Con lo cual ya lo tenéis todo al día, así que vamos a ello. Elegimos misión. Aquí me dicen que sí tiene que ir obligatorio. Y tanto la Franco como el Gabe no pueden ir el día, ¿no? Así que tengo a Marcela, tengo un tío de estos y tengo a esta. ¿Tú llevas? ¿Qué tipo de granada llevas? ¿Explosiva, no? Sí, perfecto. Ok, pues... Así me vale. Let's go. Vale, sin Franco y sin Díaz, sin problemas. Ukon nos vigilaba mientras buscábamos desertores. Esa larva tiene depósitos de emulsión en la manga. Seguro que quiere enviarnos otro Brumac. Acabemos con sus reservas. Y de paso ganaremos tiempo para que Gabe salve al último fugitivo. Y no nos mande a otro Brumac. Bueno, lo del otro fugitivo es porque básicamente ha habido tres desertores. Que la cinemática lo habéis podido ver. Hemos salvado ya a dos. Y nos falta un último que todavía no se sabe nada de él. Nos hemos dividido en tres grupos. Uno ha sido en donde hemos visto la nueva unidad. Y donde hemos salvado a dos. Otro grupo sería este, que es lo que vamos a hacer. Y el tercer grupo pues ya veremos a ver si salvamos al tío o no salvamos al tío. Bueno, el caso es destruir los suministros, ¿no? Tengo que matar a ocho o más enemigos durante este turno. ¿What? ¿Cómo voy a matar a más de ocho enemigos durante este turno? Vale. Ya sé cómo. Bueno, aquí van cuatro por lo menos, ¿no? ¿No? Vale. Nice. 3 de 3. Aquí 2 de 3. Se protegen los depósitos. ¿Qué has hecho? No lo he dicho. Vale, tú ahí. Por si puedo matar a otro más. Espera. Tú aquí. Me vas a proteger esta zona. A ver si con un poco de suerte va mucha gente. Y, y... ¿Tío, qué hago? A ver, y... Y tú... Igual, te vas a venir aquí. Y por si este decide hacer así, te vas a plantar aquí así. Es que... A ver, ¿qué hago con la vida? ¿Cómo puedo matar a los otros cuatro? Como no me vengan, no sé cómo matar a los otros cuatro. Vale, uno más. Y todos estos, ¿cómo les mato, loco? Una gran aproximidad. A lo mejor tiene que haberle metido. Bueno, da igual. No pasa nada. Hemos matado a los ocho. Ahora tiene una granada ahí y mueren todos. Y ya está. Estoy listo para pelear. Es que... O sea... Ya está. Granada va. Ya está. Basta tres enemigos durante este turno. Quedan solo tres. Este turno será... Esta partida... No sé a lo que se refiere con este turno, pero bueno, ahí vamos. Vale, pues ponte aquí. Y... Y protege zonas. Es que no tiene mucho más historia. Protege este camino. Vale. Tú avanza. Voy. Vale. Te vienes aquí. Vamos avanzando poco a poco. Nuestro objetivo está ahí mismo, pero las larvas están bloqueando los controles del puente. Destruidlas. Tú ponte así, por si acaso. Porque estás un poco ya descubierto, pero bueno. Vale. Tú te puedes venir aquí. Yo que sé. Intenta hacer algo con tu vida. No te puedo decir más. Y... Y tú. Y tú. Y tú. Vale. Pues tú vente aquí y cúbrete. Y le vamos... Bueno, me van a flanquear y me van a disparar a este, pero no hay problema. Porque como este cuando les mata se cura solo, va bien la cosa. De hecho, efectivamente. Vale. Me le van a flanquear para dispararle. Estaba clarísimo. Bueno, mira. No le ha dado tiempo para dispararle. No le ha dado movimiento, pero sí para... Para inutilizarle. O eso se piensa. A ti te ha dado, eh. Ha suonado. A ti te ha dado la vida. A ti te enchufan. Vale, vale, vale. Tranquilo. Servirá, servirá. Cuando yo quiera, ¿verdad? Aquí me coloco como en todo el medio. El problema es que este tengo que mover. Pero bueno, yo estoy aquí como a cubierto, ¿vale? Entonces se empieza a romper coberturas. Como por ejemplo la tuya. No falles. Vale. Una cobertura menos. Voy a hacer una pequeña locura. Y es que pilla la bayoneta. Y le trincha. Esperas. A la crack. Para que vuelvas a cubrir. Y a este, un 10% nada más. Vale. Cúbrete aquí. Esto es un poquito a cubierto. Y tú, ni te menes. Vale. Ese ya no va a hacer ni el huevo. Se presupone. Tú, tampoco deberías de hacer... No. Con la pistola, no. Bueno, da igual. Dos de tres. Vale. Desde aquí le flanqueo. ¿Qué probabilidad tienes de pegarle un tiraco? 63%. Venga, estoy lista. Cúbrele ahí. Y tú, coge la caja. ¿Por qué no has cogido la caja? Bueno. ¿Has estado todos los puntos en coger la caja que tienes que haber cogido en el turno anterior? Vale. Interrumpido al menos. Interrumpido. Con lo cual no hace ni el huevo. Vale. Ahora con esta me voy a cargar al de aquí. Oye, pero estabas interrumpido. ¿Qué vamos? ¿Aún estamos interrumpidos? Dos de tres. Al cerrar no creo que falle, ¿no? Venga. Muchísima. El plan es que revientes a ese. Espera. A ver. Vamos. Oh, espera. Con un pelón no le das. Pero parale con la buena, tío. Con la buena. Pa, 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 pa. Dale otro y cárgatelo. Anda. Gracias. Está costado, ¿eh? La Virgen. Madre mía. Menos malos que no hay que correr para salvarnos a ningún lado. Vale. Y tú. Vale. En movimiento. Destrozale la vida. Que se lo merece. ¡Bávaras! Las larvas han caído. Han recargado todos. Perfecto. Tenemos que llegar al mecanismo del puente. Vale. Que lo que tiene es que cuando lo mete con la ulti, pues... Hace esas cosas. Eh, no todo. Vale. Al mecanismo del puente. No veo ninguna otra forma de cruzar. Con lo cual... Vamos a ir tomando posiciones. Porque es que me huelo... Me huelo que... Me huelo lo que me huelo. A la espera de órdenes. Aquí no hay protección. Tú ponte aquí. Que tú ya bastante tienes con la vida. Pues tú, sí. Venga. Ponte aquí. Baja el puente. Es que van a aparecer los enemigos. Y verás. La que me van a liar. Venga. Ahí estamos. Menú mecanismo, ¿no? Uno de esos voy a hacer en Scrum. Ya verás. Puente arriba. Aparecen los enemigos. Que nadie se dé palmaditas en la espalda. Todavía tenemos trabajo. Los stickers. Hay que ir corriendo por la emulsión. ¿Stickers era, no? No, acuerdo ya. Sí. Exploradora presente. ¿Tú qué puedes hacer con la vida? Cien de salud. Pues toma. Cien de salud. Lo necesitaba. Eso es. Esa es. Ahí no. ¿Tú te pones a cubierto? No. ¿Qué sí? Ahí no me he dejado antes. Venga, ahora es cuando vienen. ¡Ojo! Que es el señor Yukon. Pero bueno. Que está aquí. Ah, no. Cantus. Oh, pues parecía locus. Líder. Aplica efecto de estado. Ataque inmediatamente si te acercas demasiado. Vale. Vale. Antes. O sea, que es un Hitler. O sea, que va a estar en la retaguardia. Vale. Se me complica y no tengo francotirador, ¿verdad? Porque no podía traerlo. Vale. Bueno, a lo mejor podía traer otro, pero bueno, igual. El caso es ir avanzando poco a poco. De hecho, espérate. Están bastante lejos, ¿no? Échate una carrera hasta aquí. Vamos a ir cogiendo bien de posiciones. Que no tenemos franco. Adelante. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta aquí? Pues hasta aquí. Corre como si no hubiese un mañana, crack. Venga, ahí estamos bien. Lo bueno es que esto me va a dar un par de turnos. Vale. Tú... Contigo voy a hacer grandes cosas. Pero de momento ponte por ahí. Te escucho. Eso es. Y tú igualmente... Ahí. Venga. Ahora, lo malo es que les he puesto en línea a estas dos. Y si alguien les cubre no se va a poder mover. Pero bueno. Esperemos que no avancen demasiado y no les detiene. Oye, estoy echando de menos un franco. ¿Qué haces con la vida? No sé qué ha hecho con la vida. Ese Cantus está echándole una mano a las larvas. ¿Una mano en qué sentido? Vale. El de abajo me ha protegido. Hasta luego, cámara, eh. Vale. El tema es... Vale. Esto es que en un turno mate a 8 del tirón. Bueno. ¿Ves? Es que es lo que decía. Que esto estaba aquí un poco complicado. Pero bueno. La cosa es que este tenga visión. Perfecto. Y le mate sin necesidad de hacer nada más. Vale. Pues con el segundo tiro te lo cargas. Vale. Y le quitas perfecto. Tenía miedo que me lo pusieran desde aquí. Pero al ponérmelo desde ahí va bien la cosa. Y bueno. Pues ponte el radio que puedas así. Y ya está. Aquí estamos cubiertos. No nos compliquemos más la vida. Ahora. Vosotras os tengo que separar. Tú tienes escopeta y tú tienes esto. Vale. Aquí tienes... Pasando a posición. Para cubrirte mucho mejor. Tú eres healer. Con lo cual... Vale. Ponte... Así. Y si se mueve... Desacribillas. Por lo menos tienes para dos disparos. O sea que te podrías cargar a uno. Aquí te quiero. Tú tienes dos opciones. Vale. Dos de tres. Vale. Si te pones aquí... Te puedes pegar un tiramá. Este no. 68%. 68%. Pero es que no me compensa. Pero... Fíjate. Prefiero hacer así. Para... Es que no quiero que me lo active ese. Pero... Ponte así. Ponte así. Tal cual. Me la juego. Va. Ponte así. Vale. Y tú... La historia es que vengas hasta aquí. Y hagas así. Lo mismo se me activan muchos... Vale. El pasito lateral. Vale. No pasa nada. Venga. A crujirles. Vale. Falla. De la izquierda a ver si falla. Bueno. Uno me va a cubrir. Vale. Ese me va a pillar ahora. Vale. Los stickers. Importante. Cargármelos desde lejos. O cuando esté... Uf. Me ha roto la cobertura. Vale. Vale. Le ha salido... Uy. Este no cubre aquí. Vale. Pues por partes. Vale. Ponte aquí. Y te lo puedes cargar con la bayoneta, ¿no? Sí. Venga. Crack. Hala. Sigue cubriendo a mi compañero. Vale. Uno limpio. Y me dan uno más. Lo cual... Son tuyos. Sí. 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 ¿Por qué te has pegado de repente a la pared? No lo entiendo de esta parte. Pero bueno. Pues recarga. Ya que no vas a ver a nadie, recarga. Y una caja. Sí. Sí. A ver. Tú. Vale. Ponte aquí. Tienes dos disparos. Dale un poquito a ese. Si fallo, anda. Vale. Y ahora mi pregunta es... Bueno, es que son muchos turnos de recarga de... Sí, es turnos de recarga. Son muchos turnos y la explosión no le va a llegar. Vale. Pues nada. Le ponemos aquí. Le hacemos así. Y te encargas de él. Vale. Apoyo. Tú tienes para granada estimulante, pero poco más. Tú vente aquí. Vale. Les vamos a separar un poco, pero la idea es buena. Vale. Y básicamente cubres a... A este, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale. Voy. Sí. Y tú. Que claro, tú hagas lo que hagas, te van a pillar. Con lo cual recarga. Hora de recargar. Yo no sé si desde aquí... Si yo hago así, da un paso. Mucho ojo. ¿No, verdad? Perfecto. ¡Vámonos! Vale. Ucon se mueve... O sea, el Ucon... No me acuerdo cómo se llama este. Pero que le he echado una mano, ¿cómo? En movimiento, en cómo, en... Explícame algo, tío. Le da más movimiento, le da más fuerza. Eso no me ha salido tan bien como yo esperaba, ¿eh? Vale. Vale. Bien. Acabemos con esto. A ver. Vamos... Vamos por partes. En primer lugar, tú flanquea por aquí. A ver si puedes flanquear mucho luego. Luego vas a flanquear mucho más todavía. Pero de momento, ponte aquí. Y cubre esta zona. Para que tengas más posibilidad de enchufarlo. Ahí. ¡Planta colocada! Ya está. ¡Flega! Uno por aquí. Tú, si te mueves... Sí, tú estás pillado. Órdenes. Con lo cual, tú lo que le vas a hacer es... Una rotura de... Ahí, a este. Dale, vine. ¡No ha conectado! ¡Flega, por favor! Ahí te quedan dos. Recargo. Bueno, para cualquiera de los dos que se mueva, le enchufas. Rastreando. Y tú, ¿qué estás? ¿Qué estás? ¿Tú qué estás? Tú desde aquí llegas muy lejos. Llegas hasta ahí. Vale, tú recarga. ¡Estoy a tope! Y me vas a cubrir esta zona por si este decide... Es que... No, me quiero echar una mano aquí abajo. Así. Por si se acerca aquí por el motivo que sea... Que este le pueda cubrir. Yo creo que así. Y tú directamente cubre ahí. Y ya está. Y al que se mueva, te lo cargas. Ahí lo tienes. Venga, y ahora que se acerque el sticker este y pille. Se echa para atrás. Vale, cada vez quedan menos de ellos, ¿eh? Buena, buena. Y... Sí, señor. Eso sí, me ha dado la explosión, ¿eh? Vale. Estamos en ello. Estamos en ello. Tú vas a curar 100 a esta. Porque lo vale. Lo necesitaba. Pégale un tiraco. Buenísima, buenísima. Le ha reventado el brazo. Y ahora puedes lanzarle... La granada. Y me la curas un pelín más. ¿Vale? Es poquito, pero... Pero todo suma. Vale, ya recupera mucha. Entonces, tú tienes que venir aquí a hacerles un poquito... Frente. Vamos hacia allá. No, a lo mejor tú subas. Pero de momento... Al que se le ocurra avanzar, te lo cargas. ¿Cuál es el plan? Pues el plan es que les rodes. Tal cual. Date un rodeo. Vale. La emulsión está en el fuerte. A volar, lo se ha dicho. Y cúbrete tú mismo así. Pues acaso ya está. Claro que sí. Porque no sé si va a salir más gente. Que es probable, ¿eh? O sea, que ojito con eso. Tú te vienes aquí y te mubres y ya está. Se le puede flanquear por el lado izquierdo y subir por arriba, ¿no? Sí, 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 sí. Pues sal, vete aquí. Muy bien. Vale. Él los va a parar cuando vayan saliendo. Y los demás lo van a flanquear. Y ya veremos a ver cómo lo hacemos. Vale. Hay que destruir eso que está ahí. Vale, les da más defensa. 70% de defensa tienen ya. O sea, que son tanques, tanques, tanques. Ya ves, chavales. Son megatanques. Bien, bien. O sea, que son megatanques. La movida es... Esto es para patada a los stickers. Dice, dar una patada a un sticker, esto debilitará su ataque de oportunidad y reducirá su evasión. Pero creo que es decir que te explote al lado, ¿sabes? Vale, tú... Tú cubre de ahí. Que se nos mueva. Tú ponte aquí. Tienes que reventarlo, ¿eh? Ojo, que revienta. Vale. Vale. Sin problemas. Sin problemas. No pasa nada, no pasa nada. Está bien todo, está bien todo. Esa es una buena posición. Sapo que me pille. Tiene una pistola el otro, ¿verdad? O eso me ha parecido. Vale. Pues tú... Hasta aquí. Corre, corre, que te pillo. Le vamos a ir por arriba y le vamos a acribillar desde arriba. Vamos a poner... A pillar posiciones altas. O sea, pero... Pero a tope, ¿eh? O sea... Como si no hubiese un mañana. Vale. Fíjate lo poco que le quito, ¿eh? Esto va a estar bien. Vale. Vale. Está la cosa complicada, crack. Porque tienes un megatanque que te está cubriendo. Claro que si yo... Estoy recargando. Recargo. Y te... Cubro. Estamos igual. A ver quién se mueve. Ja, ja. Vale. Tú llegas a dispararle un 32% de probabilidades. Dispara unificación de daño. Equivale al 100% de tu salud perdida. O sea, que lo que me ha quitado de salud le puedo endiñar. Bueno, de momento... Cubre aquí. Que tú le vas a dar bastante. Vas a dar muy fuerte. Si se le ocurre venir. Vale. Pues lo primero que vas a pillar es la caja. Y luego te vas a poner aquí en el muro. Suministros para la guerra. Vale. Pues ponte en el... Sí, sí. Ponte en el muro. Luego recargas. Y tú te vas a venir... Pues quédate aquí abajo. Vale, vale, vale. Venga. Que se viene la emboscada. Él va a subir para arriba. Porque ya ve... Ya se ve lo que le viene. ¿Puede subir más todavía la armadura? Vale, buenísima. Ya tengo una ejecución ahí muy buena. Vale, pues tú ejecuta. Son dos. Con este es uno. Con este es uno. No, 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 no. Vamos a dar la vida que tiene. Y... Y... Venga. Pues uno menos. Así vienes ahí. Y recargas. Porque no van a llegar. Y ahora te voy a subir arriba también. Estoy listo para pelear. Lista. Vale, pues a ver que empiece la historia. Eh... Mina de proximidad. Se la lanzo aquí a los pies. Y por si se le ocurre a bajar al otro la escalera que le pille. Vale, perfectísimo. Eh, recarga porque... Preparaos. Vale. Le puedo lanzar incluso otra granada, ¿verdad? Vamos a ver si... Increíble. Ya, es que le voy a quitar. Una y menos. A ver, esto va a activar la otra granada. ¿Vale? Va a hacer una doble explosión. Que lo mismo le reviento. ¿Le mato todo de una? ¡Pobre! ¡La mega explosión, niño! ¡Cantus ha batido! Y ahora... Por si se le ocurre acercarse. Zona de tiro establecida. Aunque lo mismo desde ahí me puede disparar, pero bueno. Tú aquí... Sin problema. Dos de cuatro. Bueno, pues recargas y cubres. Recargas. Y le cubres todo el periós. Vigilo. Vale. Entonces tú ahora ya puedes avanzar hasta aquí tranquilamente. Bueno, aquí es mejor cobertura. Y llegas, ¿no? Perfecto. Perfecto. Incluso puede que le pudiese hacer una ejecución. Pero bueno, me lo aguanto para el siguiente turno. Vale. Reventado. Vale. Ahora seguramente tenga que defender yo la posición. Con lo cual... Vente aquí arriba. Me voy colocando como pueda porque me van a venir por todos lados. Uy, tengo aquí una caja que no he cogido. Pero lo que pasa a mí es que se va a quedar sin coger esa caja. Vente aquí. Vente por la caja. Ya que la he visto. Vente. Vente. Quieto. Es que... Sí, sí, sí. Es que esto tiene una pinta de que me van a venir ahora por delante. Que flipa, ¿sabes? Entendido. Para acá. Vale. Ya está. Has recargado. A ver, ¿puedes...? 100 puntos a alguien. Cura, cura. Cura, cura que lo vamos a necesitar. Y esta con la jopeta de arriba ya veremos a ver. Pero bueno. Sí. Tú, nada. Tú protege... Yo qué sé. Por aquí, por si acaso. ¿Están haciendo alguna maniobra? Sí. Esperando a que rompamos esto. Así que, cara. No estamos aquí para disfrutar de la brisa. Vente corriendo para acá. Destruid la emulsión. Sí, sí, sí. Pero escúchame. Que... Que... Prepárate. Tú sigue recolocándote por aquí. Estoy en ello. Y recargas. Vale. Ya estamos todos posicionados. Todos más o menos listos. Este a lo mejor te recomendaría bajarla abajo y al otro subirla. A la espera de órdenes. Pero bueno. Venga, estoy lista. Cubre por ahí. Venga. Y me toca. Venga, pues vamos a ello. Vamos a liarla. Vamos a liarla. Venga. Te pones detrás. Es perfecto. Destruimos la emulsión esta. Y verás ahora que va a venir todo Cristo. ¡Pum! Ahora, al punto de extracción. Y nos defienden. ¿Ahora que sí? Seguro que eso retrasa a Ukon. Y también debería ganar algo de tiempo para Gabe. Pirémonos de aquí. Vale. Entonces tengo que irme hacia este lado. Van a salir por este lado, ¿no? Entendido. Pues por este lado. Entonces. Si ya sea uno o sea otro. Pues sé que me van a salir. Apoyo. A ver. Me voy a... Aquí dentro voy a estar seguro de momento. Avanzar lo que puedas. Vale. Pensé que iba a tener que volver hacia el fondo. Pero bueno. Parece que es por el lateral. Pues por el lateral. A ver. Tú puedes bajar por aquí en cualquier momento, ¿no? Sí. Vete más despacio. Porque tus compis van a tardar en llegar. Y ahora cuando me acerque aquí. Ya son enemigos. Vale. No saben. Cubre por ahí. Que ya van a aparecer. Ya se mueven. Ya viene. O todavía no. Ojo. ¿Otro de estos? Me deslugo. Vale. O sea que vienen como... Son como mini tanques. Bien, 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 bien. Sobre la emulsión que hemos destruido. ¿No os ha parecido que esos no eran depósitos de Brumac? ¿Qué estará tramando Ukon? Cualquier cosa. Dame caso. Cualquier cosa. Voy. Estoy listo. Estás... 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 Me llega a ver que de arriba. Estás listo. Estás listo para los tanques que vienen, loco. ¿Qué? 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 Es que ninguna granada les mato, eh. Es que ojo con eso, que ninguna granada les mato. Bueno, pero ahí toco a dos bastante, por lo menos. No, me voy a guardar la granada para el otro. Recarga. ¡Tú mismo que recargo! Voy a poner aquí en plan corto, ¿vale? Para que pille a este y a este y los frene. Y el tercero ya veremos qué hago con él. Yo vigilo. Vale. Tú te puedes venir aquí. Perfecto. Porque le vas a cubrir a tu compañera como si no hubiese un mañana. Ahí. Zona de tiro establecida. Buenísima. Y tú tienes que seguir por abajo. Tres de cuatro. Vale. Porque por aquí no creo que lleguen. Este sí podría llegar. Objetivo avistado. Uf. Vale. No hay problema, no hay problema. Yo cubro así. Y espero que la larva aquella no llegue, ¿vale? Vigilo. La idea es cubrir... Ojo, ojo. Que te vayas. Que te vayas. Venga. La idea es cubrir a este tío. Vale. Uno menos. Buenísima. Nah, es que estos dos se han activado muy rápido. Vale. No ha pasado nada. Desde ahí... Además es que les tengo que disparar. No les puedo hacer... Uf. Qué dolor va a ser esto. Aguanta, caraca. Aguanta. Es que, claro, viene esto bien. Uuuh. Vale. Vale, con calma. Vamos a jugar con cabeza, ¿vale? Vamos a jugar con cabeza. Tú, en primer lugar... O sea, es que tienes que disparar. No te queda otra. Vale. Vale, ¿otra? Es que si te mueves... No, espera, espera, espera. A ver, tú. Tienes que darle, pero vamos. Tiraco enorme. Empatada... No. Te quedan dos turnos. Te quedan dos turnos. Ya está, no puedo moverla. Ah, bueno, espera. Lista. Ahora. Vale, tú tienes que venir hacia atrás, porque si no eso te va a reventar. Vale. Vente aquí a esta esquina. Nos vamos. A la espera de órdenes. ¿Tú puedes matar a eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y revienta. Pues nada, ponte aquí... Con esto no les mato, pero sí que les retraso y le bajo la vida al otro, que me interesa bastante bajarle la vida. Eso es, eso es. Vale, pues... Tú tienes que matar a este. No te queda otra. Vale, buena ahí. Y una granada de proximidad aquí. No me gusta usar la granada, pero la necesito ahora. ¿Para qué la necesito? Para que este pueda disparar a este. Y en caso de que falle, reviente. Bien, 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 bien. Vale, queda otra larva ahí. Y me voy a mover. Desde aquí. Vale, y así cubro a los de la derecha por si se acerca demasiado la larva. Vaya, hombre. Ah, bueno, bien, 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 bien. La he parado, ¿no? Eso está bien, eso está bien. Vale, vale, vale. Tú le tienes al... Tienes que recargar. Vale, recarga. Recarga. Y que no avance. Vale. Ahora tú le disparas, ¿verdad? 10% de probabilidad de dar. Inténtalo. Total. Si avanza... Vale, y no me ha quitado mucho daño porque estaba bastante mal lejos. Perfecto. Pues a la recarga. Recarga y vente aquí para ir bajando por ahí abajo. Vale. Venga, que esto ya tiene mejor pinta. Tú curate a ti misma. Aquí. Vale, queda el jefecillo. Así que yo voy a ir gestionando aquí cosas. Vale, vente aquí tú también. Vale, el jefe está por ahí. Imagino que ahora vendrán más refuerzos. Vale. Vale, has venido y ya has pillado. Porque tú puedes reforzar lo demás, pero... Pero poco más. Vale, aquí. Que no se mueva. Cuidado porque me van a venir por aquí. Pero bueno, hay que jugársela un poco, ¿vale? Tú aquí. Ahí estamos. Eso es. Vale, vale. Vente aquí, cúbrete. Quería haberle tirado una mina de proximidad. En plan de... Bueno, a lo mejor a él o incluso por aquí para cubrir. Pero bueno, está bien la cosa. Vale. Y tú desde aquí incluso puedes probar a dispararle, ¿no? Bueno. Vamos a hacer otra cosa. Como no sé si van a venir más enemigos... Cubres por ahí. Vale, parale. Venga. Ahí, ahí. Vamos a bajarle la vida. Y ahora, en cuanto se mene... Le reventamos. Oh, le habéis dejado 88 de vida. Pero bueno. Los enemigos vienen por el rajo, lo cual no van a llegar. 1.200 de vida. ¡Vámonos! 1.200 de vida. No le puedo crujir. No le puedo crujir. Cárgatelo tú, venga. No, porque si no, no llegas. Venga, pues tú desde aquí para que puedas llegar. Muerto. Ahí estamos. Vámonos. Mira cómo corre. Sí, curadito. Ahí estamos. Uno por aquí. Otro por aquí. 1.200 de vida que vienen los otros. Pero qué locura es esta. ¡Dámelo todo! Venga, papi. Pa' dentro. Ahí estamos. Y tú también. Pa' dentro. Ahí estamos. ¡Vámonos! Esa es, esa es. Si toda esa emulsión no era para un Brumac, Pukon está tramando algo muy gordo. Eso es, eso es. Será mejor que regresemos. Bueno, buen y tan mal. Y del legendario. Cañón de impacto. Mastradito de daño. Ahí, vámonos. Bueno, pues vamos a abrir las cajitas como hacemos siempre. Voy a hacer un Pran... Ah, vale. Terminamos. Pum, 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 pum. Ninguno sube por un pelín. Vale, nos vamos aquí a las cajitas. Abrimos todo. Cargador de tambor. Munición más dos. Ojo, eso viene, pero vamos. Vale, y extensión de cargador. Que me da más uno al cargador. Habilidad pasiva. Mira avanzada. Perfecto, que me da más crítico. O puntería. Vale, pues yo lo voy dejando por aquí. Y en el próximo maíz ya estamos más cerca de Ukon. A ver si le reventamos pronto. ¡Adiós!